¡Suscríbete! ¡No hay problemas! ¡Supro daños grandes! ¡A su sed! ¡Líbrate de él! ¡Se acerco el misil guiado! ¡Vayan tras los cazas, Tai, mientras llevamos a cabo el ataque! ¡Está hirviendo! Caza enemigo neutralizado. Rojo 2 se unió a la batalla. Eliminen a los Tai que van tras los huesos en la trinchera. Aquí está el Rojo 5. Luke Skywalker se nos unió. Líderes de escuadrón, captamos un nuevo grupo de señales. Se acercan casas enemigos. ¡Suscríbete! Marip Нетzo. Be 해요 menzo. coronado Los Kazasai destruyeron a los nuestros en la trinchera, preparémonos para otro ataque Skywalker a la espera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!